Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo en vivo que hacemos desde el área de vinculación con el medio de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Estamos conversando este nuevo en vivo. Soy Pablo Mora, periodista colaborador del área de vinculación con el medio de la UTEM, específicamente de su vicerrectoría de transferencia tecnológica y extensión. Bueno, hoy vamos a llevar esta conversación con ustedes con una gran invitada que va a inaugurar esta Semana de la Memoria y los Derechos Humanos de la UTEM que todos los años se conmemora en nuestra universidad. Y es una gran invitada con la que vamos a partir esta conmemoración que es muy importante para nosotros y para muchas personas. Vamos a buscar ahí a nuestra invitada, se las voy a presentar primero. Ella es Nicole Kram, fotógrafa, documentalista, que nos va a contar de alguna forma su experiencia en esta búsqueda de memoria y justicia desde su labor de fotógrafa y documentalista. Mientras se suba más gente, vamos a buscar a Nicole aquí para invitarla a esta conversación y si quieren les pueden, por supuesto, avisar a más gente para que se sumen a esta conversación que vamos a tener con Nicole Kram. Pero, mientras tanto, les voy a contar para que atienden que la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos de la UTEM tiene una serie de actividades durante toda esta semana y para que lo atienden les voy a contar inmediatamente de qué se tratan estas actividades. Por ejemplo, el viernes 29 de mayo a las 19 horas, no, antes, el jueves 28 de mayo, a las 18 horas, vía Zoom, se va a realizar la charla con María Adela Antókolets, de Madres de Plaza de Mayo, Argentina, con el tema Cuando la Plaza es un mundo, Madres de la Plaza de Mayo, con la Memoria y los Derechos Humanos. Así que para que lo anoten, es importante que se puedan inscribir, porque esta es vía Zoom y como ustedes saben, tiene capacidad limitada, por lo tanto, es importante que puedan inscribirse previamente. Vamos a buscar aquí a Nicole Kram. Y, lo que les decía también al comienzo, que el viernes 29 de mayo, a las 19 horas, vamos a tener otro en vivo aquí, por Instagram, con Michelle Ribó. Ella es directora del documental Raúl Pelegrín, comandante José Miguel. Así que, esta semana vamos a tener interesantes actividades en esta conmemoración de la Semana de los Derechos Humanos y la Memoria. Estamos intentando aquí conectarnos con Nicole, mientras que se suma a más gente, le pueden avisar a más gente para que se vaya sumando a esta conversación que tendremos con Nicole Kram. Como ustedes saben, Nicole Kram es fotógrafa, documentalista. Bueno, voy a ir saludando a algunos que me van saludando por ahí. Les pido disculpas a los que no alcanzo. Hola. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bienvenida a este envío de la UTEM, del Área de Vinculación con el Medio. Estamos muy contentos de tenerte aquí conversando con nosotros. Acá, igual. Nicole, bueno, antes de entrar en materia, la pregunta de rigor, como persona, como documentalista también, ¿cómo estás viviendo esta pandemia? Tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Cómo se ha ido dando en lo personal y en lo profesional esta situación, este contexto? Uy, ha sido complejo, porque no imaginamos que iba a pasar eso, no sé yo, pero totalmente, no sé, fuera de lugar. Nosotros pensamos que en marzo iban como a llegar las protestas de nuevo, y al final pasó esto. Oye, espérate, escucho un eco. ¿Tú lo escuchas? No, yo no escucho nada. A ver si, quizás con audífonos. Ah, espérame. Yo te escucho perfecto. Espérame. Si la gente en su casa también nos comenta cómo se escucha. ¿Ingresar de nuevo? Por parecer, la gente lo escucha bien, porque no comentaba. Ahí va Nicole tratar de ingresar nuevamente, para ver cómo se escucha. Les comentaba, la gente que se está sumando, que estamos iniciando la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos en la UTEM, aquí va a estar mi comúnmente, y que tiene una serie de actividades este jueves y este viernes, que vamos a estar recordándola durante la semana. ¿De ahora? Bueno, contándoles de nuevo con el tema de la pandemia, que ocurre complejo, porque yo me imaginaba como volviendo a trabajar un poco, como articulando, porque estaba haciendo un documental. De pronto se vino toda esta cosa, todo en las casas, me suspendieron el tratamiento en la neutra muscular. Así que, nada, como replantearse, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Fue súper difícil, además que estábamos con mucho miedo, porque en mi casa tenemos, como en el grupo de riesgo a mi hermana, que es crónica. Entonces, no es una respiratoria, tiene problemas respiratorios, entonces era como, ya, ¿qué hacemos? Yo inmediatamente como que me encroftré. Decidí aislarme, decidí como quedarme en mi casa, porque tenía relación con ellos, la iba a ver. Entonces, no quería contagiarla. Pero, bueno, en ese como ámbito volví a trabajar e hice un cortometraje sobre el aislamiento de mi hermana. Ah, mira, qué interesante. Sí, así que estuve trabajando en eso, de cómo mi hermana vivía esta pandemia. Y luego decidí como dedicarme a la pandemia, pero ya cortando relación completamente con mi familia. ¿Y cómo lograste hacer el registro con tu hermana? Como, bueno, fue como a distancia con todas las cosas, como higiene, mi mamá me desinfectaba, no podía entrar a la casa, sacarme de los zapatillas, cambiando la ropa, lavarme, sacarme los guantes, cambiarme la mascarilla. Todo un protocolo clínico. Increíble, así porque mi hermana ha estado muchas veces especializada. Entonces, nosotros ya tenemos como una cultura de hospital, de salubridad en la casa. De salubridad, claro. Sí. Entonces, claro, fue diferente, fue difícil y ha sido también un poco difícil porque no podía verlo, no podía estar con ella, con ellos. Y mi papá sigue trabajando y yo sigo trabajando en la calle, más fuerte que antes. Ahora decidí como, después de hacer, ya un mes y medio que nada, no veo a mi hermana, ni mi mamá, ni siquiera voy para allá, ni fuera de la puerta de la casa. Una realidad que están viviendo miles y cientos de miles, millones de personas que no pueden ver a su familia, que mucha gente que necesita asistencia también, pero que tampoco la puedes ayudar mucho por riesgo a poder contagiarla. Sí, es que eso es, Diego, es la incertidumbre de si le va a dar, no le va a dar, si va a ser tu culpa porque se lo contagiaste, no sé. Exactamente. Es súper complicado. Así que cuando grabé ese documental, ese corto, me traje que dura 13 minutos, inmediatamente comencé a trabajar el tema del coronavirus. O sea, fui al hospital, logré hacer un trabajo en el San Juan de Dios en urgencias, o sea, en la parte que atienden a la gente con coronavirus. A la gente con coronavirus, ya. Sí, pero no directamente a ellos las imágenes, sino que al personal médico. Al funcionario. A la enfermera, a los que es, todo eso. Vamos a entrar en el detalle de ese trabajo que me parece muy interesante, pero te parece, para la gente que quizás te está recién conociendo, pudiéramos comentar por tu origen, tu historia como fotógrafo, documentalista. De hecho, hay una pregunta que me envía los muchachos de la Federación de Estudiantes de la UTEM, y con la cual me gustaría conversar ya esta conversación. Y básicamente, los muchachos de la Federación preguntan, ¿qué te motivó a ser fotógrafa y a documentalizar los temas que documentalizas tú hoy? Bueno, yo siempre había expuesto como los temas de conflicto, donde se veía como la estructura del sistema neoliberal, en realidad. Porque la precariedad, la explotación territorial, la militarización en la zona de conflicto. Y siempre había evidenciado, había civilizado eso. Y me dolía mucho que Latinoamérica estuviera tan esclavizada aún. Entonces, yo viajaba mucho, y me daba cuenta que éramos muy pobres. Muy pobres. O sea, me acuerdo que me fui a Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia, y todo era una realidad muy parecida. En toda Latinoamérica era una realidad muy similar, claro. Y nosotras como que veíamos como la pobreza que está en África, y en realidad la pobreza estaba acá, en Latinoamérica, pero solamente que estaba oculta, omitida. Entonces, siempre me llamó la atención eso, aparte que la comunicación como hegemónica era demasiado turbia, ya sabíamos que estaba como a servicio de la ley, por decirlo así. Entonces, una forma... ¿Y desde el inicio, entonces, los temas que te han movido fueron el activismo, las movilizaciones de la calle, la gente? Claro, totalmente. Desde un comienzo fue como denunciar y evidenciar la desigualdad. Así comenzó. Probablemente ese es como el hilo conductor que ha sido todo tu trabajo, la desigualdad, la pobreza, la inequidad. Sí, y súper fuerte, porque cuando, por ejemplo, yo siempre vivo en una periferia, entonces lo ves mucho, es muy normal. Y a mí me daba mucha impotencia de que siempre se perpetuara la pobreza, y que dijéramos que, no sé, en Chile, por ejemplo, que éramos los jaguaros de Latinoamérica, siendo que había un montón de conflictos, había un montón de gente que no tiene agua, hay conflictos medioambientales, ventanas. Entonces, esos temas me llamaban mucho la atención. Y así comencé a desarrollar temas de sequía, medioambiente, conflictos mamuches, todos esos temas. ¿Eso fueron tus primeros trabajos? ¿Eso fueron tus primeros trabajos? Los primeros fue el, como lo más grande, importante fue el conflicto chiloé, en 2016, cuando las salmoneras vertieron los toneladas de salmón y podrido, que causó la marea roja. Perfecto. Ese fue como, sí. Y estar ahí en un conflicto de esas características, ¿te motivó aún más a seguir indagando en estos temas? Sí, total. ¿Sabes que mejor me dedico, no sé, a lo corporativo y me olvido de esto? ¿O finalmente eso te hizo comprometerte aún más con estas causas? Es que, verá, de hecho, yo estudié el hotel, soy ex alumna del hotel. Ya, perfecto. Hizo de química ya. Y el 2014, iba al cuarto y fue como, ahí me fui a viajar a Ecuador. Y me di cuenta de que la comunicación, el cine, me gustaba mucho más que la, que pese a que me iba bien y todo, estaba con la beca. Era una cosa de, no me veo 40 años trabajando en un laboratorio tínico. Y ahí decidí, entre como ya, me salgo del hotel y me meto a lo que me gusta o termino un año más y trabajo infeliz, hacer como que era eso. Exactamente. Y finalmente decidí como hacer lo que me gustaba, que era la comunicación. Y ahí me decidí por el cine documentario y el fotoperiodismo. Estudié las dos carreras a la beca. Ah, mira, perfecto. Bueno, Nicole, es conocido por todos que fuiste parte de este importante grupo de personas que sufrió esta violencia en las calles durante el estallido social y la violación de su derecho humano, en tu caso y en el de muchos, sufriste un trauma ocular grave, que hoy te tiene con una participación bastante activa, políticamente hablando, a través de esta coordinadora de víctimas de traumas oculares. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo con esta coordinadora, en qué están hoy día, qué es lo que están de alguna manera buscando a través de esta coordinación. Bueno, primero que todo, cómo hablar del negacionismo del Estado contra... O sea, para ello las vulneraciones a los derechos humanos no se cometieron. Hablaron de casos aislados con el caso de traumas oculares. Es así de grave. Y nosotros, o sea, por lo menos presentamos un profundo rechazo a esa vulneración a todos nuestros derechos. O sea, imagínate que te nieguen la capacidad de ver, y más aún siendo comunicadora. Yo trabajo con mi herramienta de trabajo. Exactamente. Yo estaba haciendo reportes también de la gente que sufrió a la violación oculares. Nunca imaginé que iba a ser parte de la coordinadora. Yo las entrevisté. Las entrevisté. Y nada, o sea, nosotros nos estábamos organizando porque ha habido una impunidad. Una impunidad, este programa integral de reparación ocular que creó Mañaliz, es demasiado nefasto. Es demasiado nefasto. Estamos haciendo un pedido. No ha dado las soluciones que ustedes están buscando. No, es súper precario. Nos atienden todas las necesidades que requerimos. Aparte que esto es de por vida. O sea, no es que ahora nos atiendan y luego, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, en mi caso, esto de por vida fue un daño neurológico. ¿Cómo se dice esto? Bueno, no fue la idea. Pero a mis compañeros que tienen que hacerse la prótesis, duran ocho años. O sea, ¿qué pasa en ocho años más? Eso tiene que ser de por vida. Así como hicieron el tema de la PRICE para los torturados políticos de la dictadura. Tiene que haber un sistema de salud de por vida. Ahora nosotros lo estamos organizando porque, imagínate, hay casos de personas que le reventaron un ojo, o perdieron la visión de un ojo y tienen una infección, el ojo bueno, están quedando ciegos. Están quedando ciegos. Imagínate, o sea, ¿cómo vivís frente a eso de un momento a otro? ¿Cómo enfrentáis eso? Entonces, hemos sufrido... ¿Cuál es el tipo de reparación que les ha ofrecido el gobierno? ¿Hay algún tipo de reparación? Ninguna. Solamente está el programa de reparación ocular. Ellos han negado todas las violaciones a los derechos humanos. Partiendo por eso, o sea, el ministro Mañaniz dijo que eran casos aislados. Y hemos sido vulnerados todos nuestros derechos y hemos tenido una violencia médica muy grande. O sea, se nos ha criminalizado a los centros de salud públicos, se nos ha revictimizado, se nos ha criminalizado en el sentido de que, bueno, ustedes tuvieron la culpa por qué están acá. Y últimamente, en psiquiatría, se nos ha dicho que agradezcamos y que nos atienden a ese nivel, siendo que ellos, a ellos se les paga un sueldo millonario por atender. Y el programa también ha sido muy precario en el sentido de que hay un psicólogo, un traumatólogo, un... Imagínate, y son 460 casos, solo en el sistema de salud público. O sea, no puede ser... ¿Ya logró, Nicol, algún contacto, algún apoyo internacional, alguna agencia internacional que les pueda ayudar, que pueda colaborar también? ¿Está o estuvo dentro de los planes? ¿Algo así, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, lo que pasa es que primero hay que seguir todo como el conducto regular. Entonces, primero se pone la querella, la acción judicial. Una vez que está, te llama a la tribunal a testificar con los testigos y todo el tema, independiente de que salga bien o te vaya mal, se testifica que hubo un delito. Luego, comienza la demanda civil, y luego, si ya no pasa nada, como que recién puedes agotar las instancias internacionales. Son protocolos. Tienen que seguir ciertas... Pero igual, por ejemplo, como coordinadora, se hizo una demanda colectiva contra Sebastián Piñera, contra Blumel y contra Rosa. Como responsables políticos. Exacto. ¿Y eso es qué está hoy día? Estamos esperando. A la espera. De hecho, hay más de 2.000 acciones judiciales por crímenes de lesa humanidad, estructura y tratos de cámaras. Entonces, esto da para mucho. Hay que esperar. A propósito de eso, Nicole, bueno, tú eres parte de una generación que antes del estallido solo había escuchado el tema de las violaciones de los derechos humanos, pero que ahora, lamentablemente, la experimentó en carne propia. ¿Cómo fue, desde tu generación, enfrentarte a esta realidad que hasta septiembre, octubre del año pasado la conocías por los libros de historia y por lo que comentaban las antiguas generaciones? Sí. Ha sido súper duro. Fue súper, como, entenderlo fue como súper difícil porque nosotros estábamos con ese lema del nunca más. Como, para que nunca más. Como que era un hecho. Esas palabras siempre las convertimos en un hecho. Siempre viví como organizada y era como, esto no puede pasar de nuevo. O sea, como, no. No. Y de repente que hay un lanzamiento popular, hay una subvención civil y están los militares en las calles y esto que de queda, hay estado de sección y era como, ¿qué está pasando? No puede ser. Y de pronto había gente muerta, había gente quemada en los supermercados y teníamos compañeros sin ojo. Entonces era como, no sé, como que me hizo mucho el sentido esa palabra de que el pueblo cuando olvida su familia estaba condenado a repetirla. Exacto. Me acordé mucho de eso. Me acordé mucho de esa palabra. Y nada, fue súper duro, como volver a la militarización. ¿Y en tus pares, en tus pares de tu generación, cómo tú has visto que han tomado esta situación que ha sido tan, tan inusual para, para esta generación, me refiero? Yo lo que más he notado es que no hay miedo. No, ahí está, este miedo, por ejemplo, que senta mi papá. Mi papá me contaba cómo era la dictadura que me hice, entonces era como... Bueno, cuando había que quede, era, exacto. Un terror infundado, o sea, militar, igual muerto. Exacto. Y no se atrevían a hablar y ellos fueron como muy sumisos también, o sea, se quedaron callados, nunca más se vieron a las calles después de lo que pasó. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando pasaba esto, yo vivía en la calle, desde el 17 de octubre en la calle, mi papá muerto de miedo, mi mamá muerta de miedo, era como, no, no salgáis, no te va a pasar esto, te va a pasar esto u otro. Y también como, como a tratar, o sea, este nuevo sentido de acompañarse, de apañarse, de avistarse donde estás, de ver a los militares en las calles, pero pasar. O sea, como que en realidad sentía yo que esta generación no tenía miedo, de hecho se paseaba, los tóxicos de queda así como, no importa, hagamos una barricada. Exactamente. Era muy, muy loco. Nicole, tú planteaste un concepto súper interesante, mi papá, la generación anterior decías, después de lo que pasó no volvieron a las calles. ¿Qué crees, cómo crees tú que va a continuar esto, dado lo que pasó, dado además ahora la pandemia, tú crees que esto va a continuar después? ¿Lo que motivó el estallido social va a pasar a segundo plano? ¿O es parte de un mismo proceso histórico, por así decirlo, que va a terminar como potenciando aún más las movilizaciones y las demandas sociales? Tú que has estado ahí, en la calle, ¿cómo crees tú que continúa esto, dado lo que pasó, dado la pandemia, y dado esta referencia que tú mismo me das, que me dicen las generaciones anteriores, dado lo que pasó, no salieron más a las calles? Yo creo que acá va a pasar lo contrario, porque las demandas sociales por las que estábamos luchando han salido a flote más que nunca, o sea, era todo lo que se había deseado que precariza la vida, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación. Entonces la gente, en vez de asustarse y quedarse en la casa, ya sabe que nos están jodiendo, que nos están humillando, que el Estado no es garante, diciendo que estas cosas son básicas, son nuestros derechos. Entonces la gente, ya hemos visto que está cansada, la gente está agotada, está volviendo a tomarse las calles con pandemia. Sí, con pandemia y todo. Sí, acá han salido todos los días, en el perímetro, el bosque, el puente, la pintana, está todos los días, hay protestos. Así es. Les quiero recordar a la gente que nos está mirando acá en este vivo de Instagram, que estamos conversando con Nicole Kram, ella es fotógrafa, documentalista, y con ella estamos inaugurando esta Semana de la Memoria y los Derechos Humanos que cada año conmemora la UTEM. Esta es una actividad que es organizada, además, por la Dirección de Relaciones Estudiantiles y el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de nuestra universidad. Nicole, claramente, y lo planteabas ahí, hay gente que la pandemia no la va a detener, va a salir a las calles. Creo que es tu caso también, la pandemia no te detiene y sigues con tu trabajo. Algo nos adelantabas al comienzo, que has podido hacer un trabajo retratando y graficando lo que se está viviendo en los centros asistenciales de salud. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ha ido ese trabajo? ¿Qué es lo que has visto ahí en terreno, más allá de lo que uno ve en las noticias, lee en los diarios, en la televisión? Tú que has estado ahí graficando. ¿Qué es lo que has visto en ese proceso? Estaba como volviendo a la idea que al final quienes más se mueren, quienes más se ven precarizados son las clases obreras. La clase que la mayoría de nosotros pertenecemos. Y en esa dinámica ha sido como registrar a la gente, casi nada. Por ejemplo, he estado como en el metro, he estado en el transporte público, he estado en las salas de espera, en los hospitales. He estado en los lugares públicos, donde la gente tiene que hacer filas con grandes tumultos, siendo que nos dicen quédate en la casa. Pero la gente no puede, ¿cachai? O sea, la gente no puede hacer una cuarentena como quisiéramos, porque si no sale a trabajar y si no se mueve, no come. Sí, lamentablemente. El estado no ha sido garante de lo básico. O sea, recién ahora se dieron un bono que eran como 50 lucas por persona y no sé, o sea, eso es algo miserable. La gente no vive con eso, la vida en Chile es muy cara. La gente tiene que rebuscarse, tiene que salir. Entonces, en esa dinámica estoy trabajando estas series. Imagínate que volvieron las ollas comunes, que eran el símbolo de la dictadura. Antes hubieron ollas comunes, pero eran como culturales, como símbolos de solidaridad, de juntarnos, de rutinos. Se hacían actividades como sociopolíticas o culturales. Y ahora es una necesidad que se repite y se ve en las poblaciones. Por ejemplo, en la zona sur se están haciendo un montón, yo creo que 15 ollas comunes hemos contado fácil solo en la Pintana. Imagínate. Por otro lado, tú también has estado viendo en los centros de salud el trabajo que hacen los funcionarios públicos. Ahí que me imagino que también están en un contexto de estrés, de crisis, que probablemente están superados, o están trabajando en condiciones bastante complejas. ¿Qué has podido ver ahí también en ese mundo? Bueno, al comienzo estaban como súper tranquilos. Así como, como, escucha, como con pocos pacientes. Como, no, mi hijita, todo va a estar bien. Y después cuando ya volví de nuevo, ya con la cara del terror, con la ojera. Súper fuerte porque dejaron de ver a su familia. Tuvieron que hacer un aislamiento, buscar dónde vivir, mucho de ella. Porque tienen miedo de contagiar a su familia y es súper complicado también. Aparte que viven con un miedo constante de que ellos se van a contagiar. No sé, es lo que más se ve como mucha incertidumbre y miedo. Eso. Y ahora como que ya está muy, muy grave el tema del coronavirus en el hospital. De hecho, ya me prohibieron la entrada. Porque... Te iba a preguntar, en la práctica, ¿cómo tú has ido haciendo tu trabajo? Porque has tenido algún resguardo especial, algún permiso, ¿cómo lo has hecho? Sí, conseguí un permiso con un jefe de la unidad, un médico. Y también después no se podía, ¿no? Porque no quisieran que estuviera ahí en mala onda, sino porque hubieron muchos contagiados. El personal médico se contagió un montón. O sea, era mucho enfermo y era una bomba de tiempo. O sea, era como ir a contagiarme. Pese a que usara mascarilla, guantes, no me daban la seguridad de que no me contagiara. Entonces, mejor no estar adentro, donde están los pacientes. ¿Cuándo vamos a poder ver ese trabajo que has estado haciendo en el marco de esta pandemia? ¿Cuándo vamos a poder ver las fotos, las imágenes que has ido tomando? ¿Y en qué formato vas a hacer como un documental? ¿Cómo lo vas a poder ver? En eso estoy. La verdad es que primero he estado trabajando como serie fotográfica. Y he estado documentando como lo que se ha vivido en las poblaciones. Como que te contaba, como el tema de la ayuda, de lo que necesita, la protesta, la vida común. Y estoy como replanteándome lo que voy a hacer. Si lo voy a publicar como modo difusión o si quiero hacer algún corto. Porque igual es un documento histórico, o sea, es social. Histórico, absolutamente. Nunca se había documentado una pandemia de esta forma. Algo así, acá en Chile, exactamente. Les quiero comentar a la gente que nos está mirando, que estamos conmemorando en la UTEM, la Semana de los Derechos Humanos. Y en este contexto estamos iniciando esta conmemoración con Nicole Kram, fotógrafa y documentalista que está hoy día con nosotros. Nicole, decíamos en la presentación, mientras estábamos conectándonos, que se da la coincidencia que la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos de la UTEM va a ser protagonizada por mujeres, que de alguna manera han luchado y están luchando actualmente por la defensa de los derechos humanos. Bueno, en ese ámbito de los derechos humanos da la sensación de que la presencia femenina ha sido históricamente muy, muy fuerte, muy importante. Y vemos que no ha cambiado a lo largo del tiempo la presencia de las mujeres en esta defensa de los derechos humanos ha sido relevante. Bueno, primero que todo, como la memoria sirve para reivindicar como hechos del pasado y la idea es reparar y no olvidar la represión que se vivió como un ejercicio de viviencia histórica para no repetir eso, bajo esa dinámica se trabaja en los derechos humanos y la memoria. Y el rol de la mujer ha sido súper relevante porque, a diferencia de eso, tú dices que hemos estado históricamente muy marcadas, pero yo siento que históricamente nos han omitido, invisibilizado en la historia, en la memoria colectiva, en la historia universal. Entonces, nosotros estamos trabajando en base a reconstruir o encontrarnos con esa historia y esa memoria. Que las mujeres y a las disidencias se nos ha ocultado, por decirlo así. Siempre se ha construido una memoria hegemónica, un relato en torno a un hombre blanco, acomodado, perteneciente a alguna esfera de poder, académico. Siempre, o sea, ya sabemos cómo se construye. Y, bueno, pero por eso estamos trabajando, por la continuidad de la revuelta social, por ejemplo, para evidenciar los crímenes de la humanidad, la tortura político-sexual, porque seguimos siendo un botín de guerra, ya vimos en el estallido social cómo se torturó, cómo se violó a miles de compañeras. Hubieron más de 3.000 casos de tortura y acusaciones de carácter sexual. Y no solo mujeres, también hubieron a hombres, incluso por ejemplo del Estado. Y es súper importante el rol de la mujer para evidenciarlo. Evidenciarlo, visibilizar lo que eso pasó y que no puede seguir existiendo de lucha política-sexual. Absolutamente. A propósito, Nicole, de la participación de las mujeres en la defensa de los derechos humanos, los muchachos de la Federación de Estudiantes, estoy leyendo aquí, de la UTEM, me recuerdan que participaste en el documental Prayers Do Nothing, un documental que muestra a tres mujeres activistas de distintos lugares del mundo. Los muchachos de la Federación me dicen que les pareció muy interesante y quisieran saber un poco más cómo fue tu experiencia con ese documental, qué pudiste ver en esa experiencia. Sí, fue complicado porque me pillaron en un momento que igual estaba como ahí, bajo, recuperándome. Porque ahí me costuve como dos meses muy mal como psicológicamente. Entonces llegan estos alemanes a preguntarme si podían grabarme con una película. Y yo soy anticámara, porque como tú entenderás, cuando uno hace periodismo, cámara, foto, no le gusta que a uno lo grabe. Entonces a mí me costó un montón, como me la pensaba toda, así como ya, pucha, me van a grabar, no me gusta, ¿qué hago? Y al final dije, ya, si a mí me pasó esto y tengo la convicción política, la fuerza para hablar sobre los clímenes de la exohumanidad, ya, o sea, ya me pasó y tengo que hablar, no me puedo quedar callada y sumisa y en silencio frente a la Navidad con la que iba a vivir siempre, porque había sucedido un trauma ocular grave que me pusiera el ojo siempre. Entonces como que me demoré un poco, pero les dije que sí. Entonces ahí vinieron a la casa y vinieron con otra chilena, que ella era una de las personajes también principales, que era como primera línea, una mujer primera línea. Y ella me preguntaba a mí qué había pasado, y ahí yo le contaba lo que había pasado la noche de Año Nuevo, que me habían disparado un malín en el ojo, y iba caminando con mi cámara a la plaza de Inidado, comenzar esta noche de Año Nuevo. Entonces, al final como que estuve contando lo que pasaba y después de un rato se me olvidó que estaba la cámara. Que es lo que una pretende. Pero igual estoy nerviosa, de eso se me nota. ¿Y cómo fue la recepción de la gente de ese documental? ¿Después pudiste recibir algún feedback de la gente? No, porque ahora está en postproducción. Está en postproducción, perfecto. Sí, están haciendo como la publicidad y todo el tema. Ha sido muy bien mediático allá. Creo que, bueno, lo van a hacer en un festival re importante. Y ahí como que, igual prefiero, lo que pasa es que cuando acepto como ese tipo de entrevistas, como que después no me veo, no me gusta. Claro, mejor no es eso. Es como que vaya, me da vergüenza. Es como que al menos no me voy a contar mi relato, y contar mi testimonio, eso no importa. Tú también has tenido participación en otros países, estuviste en Inglaterra, en Venezuela también, que el tema está, o al menos hasta antes de la pandemia, también tuvo álgido. ¿Algunos elementos comunes en estos caos sociales que se han vivido en los últimos años en distintos países del mundo? ¿Pudiste, ya que estuviste en la calle, ¿pudiste presenciar como elementos comunes, aunque sean países muy distantes unos de otros? Sí, la resistencia de la gente. Es increíble, como esa fortaleza, yo no sé de dónde la sacan. Hay una convicción política muy fuerte. En el caso de Venezuela, como con la Revolución Bolivariana, y en el inconsciente colectivo a Chávez. Muy fuerte. Yo no conocía mucho la historia de Venezuela, pero me di cuenta de que la gente amaba a Chávez. Y como consecuencia política votó por Maduro, porque sean como maduristas. Era como, ah, bueno, la misma historia. Claro, por el menos un malo. Como acá, ah, bueno, votar por este y este, ya, pero este va a robar menos, un ejemplo. Bueno, allá también tuviste algún problema con la violencia, también fuiste víctima de algún... Sí, también a manos de cabineros, pero bolivariano. Sí, sí, estaba haciendo una cobertura, también estaba documentando para Turquía. Era un documental y me atropellaron. Una panqueta. Imagínate, imagínate, ¿qué le pasa a esto? Imagínate. ¿A quién? Ya, ahí, pero ahí no pasó a mayores, ¿no? Sí, no, estuve súper mal. O sea, en el sentido de que no, no, como grave, pero sí me tuvieron que trasladar de la presencia a Caracas, se me infectó la pirata, estuve con una lesión importante, me tuvieron que operar con la presencia general. Y eso también me dio mucha rabia, porque el gobierno en Chile, después que salieron todas las presencias internacionales, ellos dijeron que yo estaba súper bien. Mi cancillería hablando de la tele le dijeron que no había pasado nada, que yo estaba segura y que ellos me estaban ayudando. Y era mentira. La cosa es que yo estaba finalmente en Caracas, allá me operaron, me sacaron más de necrótica, no sé cómo no se me infectó la sangre, porque tenía dos coágulos de sangre infectados en el hueso. Pero no me pasó a mayores, me salvé, pero sí que me consecuele. O sea, tengo líquido como crónico en mi pierna. La rodilla, claro. La celda y todo. Pero también, obviamente, puse una demanda, una querella contra los pacos que me agredieron. Y hace poco, hace unas semanas, encontraron a uno. Ah, mira. Estoy así como atenta a lo que va a pasar, porque con la querella que yo puse, quedó como en alerta roja. O sea, que se entraba él a Venezuela nuevamente y va a quedar preso, si está preso. Pero por otro atentado. Ok. O sea, que el mío se suplica. Algo de justicia se hace tanto. Sí, así que no, fue complejo vivir allá. Me tuve que quedar varios meses. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Desde, no sé, febrero, marzo, marzo y marzo. Cuatro meses. Cuatro meses, ya. Un buen tiempo. Y me tuve que quedar los cuatro meses. Igual aproveché de trabajar. Después que me sentía un poco mejor de la pierna. Ya en abril, mayo, me decidí a registrar también como el tema del conflicto y la crisis económica. Y a grabar a los barrios más acomodados. Al este, al Salira, donde estaba la revuelta, donde estaba la pelea con los pacos. Claro. Con el oficialismo, contra Maduro. Y también me tocó ir a grabar a marcha oficialista, de Maduro. Y me pasaron cosas fome igual. O sea, por ejemplo, una vez fui a grabar a donde estaban los estadistas, y para escuchar mi acento, chileno, me dijeron fascista. Y me empezaron a empezar. Solo por el acento. Solo por el acento chileno. Porque chileno era como, igual, significaba piñera, piñera, fascista. Piñera, claro. Era Trump. Y yo como, horrible. Entonces, la gente me empezó a achar, me decían fascista. Y yo así como, no, no, mi trabajo es todo como... Solo soy chileno. Porque me dicen fascista, jamás. Me dolió mucho. Te dolió, te dolió. Sí, sí, me dolió. Nicole, estamos llegando ya al final de este en vivo. Y esta última pregunta se la voy a dejar a los muchachos de la Federación de Estudiantes de la UTEM. Ellos quieren saber cuáles son tus proyecciones a futuro en el ámbito de la fotografía y la documentación. ¿Cómo te ves tú en dos, tres, cinco, diez años más? Ay, yo me veo luchando. Es la misma línea, todo el rato. O sea, hay que hacer, como dicen, la primera línea contra el terrorismo de Estado. Así es, a nuestro lema en la comunidad de derechos humanos. Bueno, porque también trabajo en la coordinadora feminista de Ocho del Max. Ya, perfecto. Y, nada, o sea, haciendo comunicación contra este Mónica, trabajando para la gente. Ojalá, queriendo hacer más trabajo afuera del país. Me gustaría mucho hacer un trabajo con el tema de la reivindicación territorial del conflicto mapuche y también indígena de varios países de Latinoamérica porque es un proceso muy marcado y que se parece. Es regional, es regional. Ya, esto de la apropiación de los territorios, de la explotación, del asesinato de los dirigentes o de los voceros de los indígenas. También el tema de la segregación, la discriminación que viven. Entonces, es un tema que se repite. Y también la militarización que tienen en sus territorios. Entonces, eso es un tema que me gustaría trabajar en varios territorios, no solo en Chile. Acá en Chile lo trabajé en el Guadmaco. Y fue súper fuerte ver cómo los niños se crían con eso. Es una repercusión, repercusión psicológica muy grande. Muy grande. O sea, desde que empiezan a ver esa represión, esa... Sí, sí. Que se producen... De 5 años deberían estar jugando, no hablando de tirarle una piedra a los pacos porque los pacos les van a disparar. Vale. Yo vi cosas muy dolorosas que no deberían, no corresponden a la edad, no tendrían por qué vivir. Sí, ha sido súper duro. Para ellos. Te contaba que estamos iniciando contigo esta semana de la memoria y los derechos humanos en la UTEM. Un último mensaje de tu parte para hombres y mujeres que de alguna forma luchan día a día por la justicia, por la memoria, por la defensa de los derechos humanos. Sería interesante que pudieras dar un mensaje en estos momentos que está todo tan complejo que de alguna forma se puede seguir con esta lucha. Sí, o sea, por lo menos yo creo que hay que seguir poniéndole ahí, apañando a la gente, a nuestras vecinas, a nuestros vecinos que se ven totalmente vulnerados, que tienen miedo, que no saben qué va a pasar, se ven con incertidumbre futuro porque no tienen trabajo, porque ven cómo el virus avanza y lo que yo creo que hay que hacer es trabajar, organizarse territorialmente y apuntar a eso con todas las medidas de seguridad y que no se correspondan. Pero ese es el trabajo, o sea, lo que hacemos, activismo, política, ¿nos estamos preparando tantos años para estar en las casas encerrados? Yo, por lo menos, no. como que quizá, obviamente, desde mi trinco era comunicacional también puedo estar escribiendo y generando debates y accionando a través de la escritura, pero también me parece súper importante registrar a través de la imagen, de estar con esas personas y saber lo que necesitan o apoyarlas, porque queramos o no, la prensa independiente, el documentalismo, ha sido el brazo armado como del pueblo o de la revolución. Ellos nos han visto así porque no hay credibilidad en la prensa hegemónica ni en los medios hegemónicos. De hecho, no lo quieren a la población y si la están dejando pasar ahora es por desestimulación. Entonces, hay que entender y saber que la gente necesita apoyo y construir una red, una red grande y apoyarnos porque como se sabe, el pueblo ayuda al pueblo, la ayuda al gobierno siempre va a ser precaria y va a ser tardía. Entonces, tenemos que apoyarnos entre nosotras y nosotros. Hay que seguir construyendo comunicación a servicio del pueblo y sea social. Esa es la labor del periodismo, del cine, de las fotos sociales. A mí eso. ¿Te gustaría mandar algún saludo a alguna organización, persona que ha estado ahí en la calle en este momento ayudando al pueblo? ¿Te gustaría hacer algún reconocimiento mencionándonos aquí? Sí, me gustaría mandar un saludo a Fabiola Campillá y a Gustavo Batista que ha sido un proceso, a mí me ha sido un proceso súper duro, tanto en tribunales como a nivel mediático, se le ha criminalizado y está súper complejo ahí. Y espero que eso no pase y aseguro que vamos a votar todas las instancias, ya sea nacional o internacional, por obtener justicia en la coordinadora de trauma ocular. Le mando un abrazo a todos mis compañeros y compañeros que se vieron afectados, que fueron agredidos por militares y carabineros porque han sufrido un montón. Hasta el día de hoy muchos de ellos están con traumas severos, están con psiquiatras, están con pastillas para poder pasar este shock tan grande. Y todo mi trabajo se lo debo a ellos. O sea, yo me he levantado tan rápido y he sido tan fuerte es porque necesito que haya justicia y que no se vuelva, no se replique esta impunidad y estos pactos de silencio que se hicieron como la actadura de Pinochet. Nosotros vamos a gritar hasta que se aburran de escucharnos, de verdad, vamos a hacer todo lo posible por obtener esta justicia. Eso. Perfecto, un saludo y un reconocimiento para ellos también. Y antes de despedirnos, Nicole, leer algunos comentarios, probablemente no voy a alcanzar a leerlos todos, pero bueno, aquí desde Argentina te mandan un saludo, sos una genia, te ponen por ahí, Yaneto escribe a seguir con las movilizaciones, a seguir con la lucha por los cambios para el país. Has elegido, aquí, Soles Silva dice, abrazo Nicole, has elegido un tremendo camino de dar luz donde hay injusticia, gracias y no está sola fuerza. Eres tremenda mujer, Nicole, qué ejemplo de valentía, toda la razón dice, aquí ciudad del sol, toda la razón dice, la historia ha sido escrita con una mirada masculina. Fuerza y ánimo, etcétera. Aquí la gente te manda saludos y cariños, Nicole. Y nosotros desde la UTEM te queremos agradecer profundamente que haya sido parte de esta conmemoración por la memoria y los derechos humanos que conmemora cada año la UTEM. Para nosotros ha sido muy importante tenerte acá, creemos que tu trabajo ha sido de verdad increíble, una mujer muy valiente como lo hemos puesto en nuestra difusión, en nuestras redes sociales, así que solo tenemos palabras de agradecimiento, de aliento y vamos a estar expectantes para ver en el futuro tu trabajo que sin duda como lo conversábamos en un momento sin duda va a ser un documento histórico el que tú nos vas a brindar a toda la comunidad. Gracias, igual agradezco mucho el espacio porque con o sin pandemia hay que visibilizar todos los crímenes de esa humanidad, los de hoy y los de hoy. Muy importante. Y antes de después irnos, Nicole, te quiero invitar a ti y a todos quienes nos están mirando a continuar conectados con las actividades que tenemos para esta semana de la memoria y los derechos humanos de la UTEM. Por ejemplo, este jueves 28 a las 18 horas vía Zoom se va a realizar la charla con María Adela Antócolets de Madres de Plaza de Mayo de Argentina con la cual se va a plantear el tema Cuando la Plaza es un mundo Madres de Plaza de Mayo por la memoria y los derechos humanos. Esta es una actividad con inscripción dado que es por Zoom y tiene limitado la cantidad de personas que pueden participar. y el viernes 29 a propósito de imágenes y documentales el viernes 29 a las 19 horas vamos a finalizar la semana con otro en vivo aquí en Instagram con Michelle Ribó que ella es directora del documental Raúl Pellegrín comandante José Miguel Así que Nicole invitada todos los que nos escuchan invitados a seguir participando en esta conmemoración por la memoria y los derechos humanos. Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Gracias a todos por sus comentarios por sus me gusta por sus saludos y a todos por estar ahí y por supuesto nos vemos en el próximo en vivo acá en la cuenta de vinculación con el medio de la UTEM Un abrazo que estén muy bien Chao Un abrazo